Hola a todos, bueno el vídeo de hoy como veis es un maquillaje muy rápido, vais a ver, no lo veis todavía pero lo vais a ver ahora si os queréis quedar a ver el vídeo, es súper rápido, productos que también son en crema algo que, bueno, pues que a veces tienes que salir corriendo pero quieres darte un poquito de maquillaje para mejorar un poco el aspecto, pues porque hemos tenido un mal día en el trabajo, una mala semana o un mal mes estas cosas pasan, o la alergia que también ahora es un horror, yo vais a ver que tengo ronchitas y ahora cuando veáis empezar el vídeo pues lo vais a ver que es que se me pone la cara fatal no solamente tengo alergia digamos de moquetes y lágrimas y estas cosas, sino que me afecta también a la piel y ahora que hace tantísimo aire es un horror, yo estoy hecha polvo con el polen, me pasa todos los años y ya hemos empezado otra vez y bueno pues eso, algo rápido, resuelto un cete y que os dejo con el vídeo no me enrollo más, espero que os guste bueno me acabo de lavar la cara, ponerme tónico y demás y me salen rojeces la verdad es que en primavera tengo la piel súper mal, así en general los ojos, mucha mucosidad pero también me afecta mucho todo el tema del polen a la piel, entonces siempre me salen rojeces es ideal voy a comenzar aplicando esta prebase por el rostro, es Magic Pore Concealer de la marca Lejeré o no sé cómo se dice, os lo dejo en la caja de información como siempre con todos los productos utilizados es una prebase pues muy económica que se la veía a Raisa hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo en un vídeo y fue la primera prebase que tuve la verdad, antes de porfés y enal y todo esto y es exactamente para lo mismo, está muy bien y por lo baratita que es pues para días como hoy que no voy a estar muchas horas maquillada pues tiro de ella no porque funcione mejor o peor, sino por el precio voy a utilizar la base Liquid Skin de Kiko, el tono que estoy utilizando ¿qué tono es este? es el 15, Warm Beige 15 ajito bien lo que hago es poner un barma pequeña cantidad en el dorso de la mano y lo voy a aplicar con Beauty Blender es muy fluida, bueno no sé si habrá subido el vídeo de compras antes o después pero es una base muy muy fluidita y me recuerda mucho a la de Nars a la... ¿cómo se llama? la Skin Luminous Foundation, esta, la nueva es súper similar pero me gusta más y cuesta como 25 euros menos o algo así me aguanta bastante mejor en la piel es que tienes una cobertura pues media la verdad que para ser así tan fluida me recuerda también mucho a... a la Nude Magic de L'Oreal y vamos que así para diario una base ligerita queda mate pues la verdad me sorprendo a mí misma es de reconocerlo porque no es que yo sea muy fan de Kiko pero me está funcionando muy muy bien así que... voy a utilizar el corrector Fit Me de Maybelline en el tono 15 y lo utilizo tanto en las ojeras como en las rojeces que como es tan flojita la base pues todavía están ahí aún así estas rojeces van a estar ahí radiactivas bastante tiempo me parece a mí podría haber dicho reactivas pero radiactivas mola más con el pincel Block Draw con el pincel Pro 43 de Burlesque lo integro con la base de maquillaje a toquecitos y sello con los Select Share Press de MAC el tono que yo utilizo es en el NC25 aunque un 20 no me iría mal tampoco utilizo estos polvos porque tienen un poquito de cobertura y así terminan de sellar toda la base la rojez pues es que en un rato se me irá pero ahora mismo pues ahí está tampoco me quiero poner ahí un pegote de corrector porque si no luego cuando se vaya se me queda un pegote de maquillaje yo sé que me entendéis que alguna tendréis la piel así tan estupenda como la mía y estas cosas pues pasan para sellar la zona de la ojera voy a utilizar los polvitos de Too Faced los Primed and Poreless Primed and Poreless me encanta el formato que tienen estos polvos porque no se derraman es ideal tiene una tapita entonces están los agujeritos por un lado giras la tapita así a mitad y ya está abierto cuando lo vuelves a cerrar pues no mancha nada y estos polvos que son tan finos pues es ideal que sean así bueno el pincel que estoy utilizando es el 140 de Make Up For Ever siempre me gusta para sellar la zona de la ojera utilizo la prueba S de Párpados de Urban Decay utilizo la sombra Wedge de MAC con el pincel Pro 57 de Burlesque que es un pincel de difuminar marco un poquito la zona de la cuenca y con la sombra Org marco justo por debajo de la ceja para marcar el difuminadito por ahí que no queden cortes son unas sombras súper sutiles precisamente el corte no se nota en el resto del párpado aplico la sombra de Kiko Cream Crush Lasting Color Eyeshadow en el tono 05 entonces así en crema este color parece como una lumiga con antenas lápiz rubón aparte en la línea de agua para despejar la mirada y quitar ese efecto de mirada cansada ojos rojos alérgicos trabajadores y con la misma sombra de antes con un wedge marco por debajo de las pestañas hacer ahí un poquito de sombra que también abra más la mirada maquillo las cejas utilizo el lápiz Brow Whisk de Anastasia Beverly Hills en el tono Medium Brown simplemente relleno un poquito la verdad es que tampoco tengo una dedicación plena con las cejas relleno calvitas necesito un poquito de cuerpo y ya está sobre todo para días así que vamos un poquito más rápido la sello con Brow Drama de Maybelline en el tono Medium Brown paso a las pestañas las rizo con el rizo a pestañas de Kevin O'Coin y hoy voy a utilizar la máscara Smoky Extravagant de Make Up For Ever marco un poquito el pómulo con los polvos Laguna de Nars y una brocha sesgada esta es la Pro 65 de Burlesque y el resto de productos los utilizo en crema para terminar un maquillaje súper rapidito este es el colorete Cream Blush Cream Blush Rouge el tono Diva de NYX utilizo la brocha Pro 77 de Burlesque pero simplemente apoyo pero nada porque pigmenta una barbaridad este colorete así que me marco así un poquito quito el exceso en un papel y difumino está ahí mi mancha y se potencia más a ver cuánto te vas de mi cara como iluminador pues utilizo esta mini talla que tengo de High Beam de Benefit y lo difumino con los dedos para los labios utilizo un gloss de Urban Decay el tono Wallflower y bueno pues así quedaría el maquillaje veis que es un maquillaje súper rápido la verdad es que no tengo muy buena cara necesitaría una base con espátula hoy os lo digo de verdad estoy hecha polvo con la alergia tengo muchísimo trabajo estoy muy estresada y al final es que se me nota también en la cara que no estoy bien vaya pero bueno estas cosas pues suelen pasar somos humanos que le vamos a hacer no todos tenemos buenos días siempre es imposible en fin así queda espero que os haya servido para coger alguna idea o para ver alguno de los productos en acción veis que es rápido sencillo y lo justo para tener que salir corriendo y no ir así yo que sé maquillarte un poquito pero lo justito vaya espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo chao y nos vemos en el próximo